Es que esto es el chat. Ya está para el amigo. ¿Pero me veo bien? Subo la cámara abajo, ¿todo bien? Te ves muy bien, Suami. Estamos en vivo transmitiendo el día de hoy. Tenemos una nueva sesión de Go para todo el público que nos sigue de la Dirección General de Actividades Deportivas de la UNAM. Y bueno, quiero presentarles a los panelistas de hoy que probablemente los recuerdan del jueves anterior. Solo que la vez pasada se me olvidó decir mencioné que éramos de la Asociación Deportiva de Go, pero no dije de qué facultad ni de qué carrera somos. Entonces voy a empezar por ahí. Voy a empezar presentando a Jorge Javier Suami que nos acompaña en esta transmisión. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Estudiante de Filosofía. Y también es el mejor deportista de Go del 2019. Entonces, bienvenido Suami a esta transmisión. Muchas gracias Emil. Esperemos aprender hoy bastante y a ver qué tal nos va. Buenísimo. Y bueno, también estamos con Rebeca Peña. Ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias y también es coordinadora del grupo de instructores que imparten los talleres de Go en la UNAM. Entonces, bienvenida Rebe. Gracias Emil. Por fin otro jueves de Go. Otro jueves de Go. Estamos de regreso con los jueves de Go. Y como se dice en inglés, last but not least, que nuestro buen Milos, Milos Tranca, él es también matemático de la Facultad de Ciencias. Más bien, digo también porque yo también soy matemático. y él va también a estar acompañándonos en esta transmisión acerca de el Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Y vamos entonces a retomar con lo que terminamos el jueves anterior. Si se recuerdan con qué terminamos, es con las reglas básicas del juego. Hemos tenido muchos comentarios de cómo se juega el Go. Entonces, con eso vamos a empezar el día de hoy, ¿de acuerdo? Y las cuatro cosas que vamos a ver, o que Reve nos va a explicar de hecho, es esto de captura de una piedra, el concepto de libertades y de Atari, captura de un grupo de piedras, la captura en segunda línea y la captura en escalera. Entonces, como podrán ver, el concepto de captura es muy importante en el juego de Go. Y pues bueno, yo dejo de presentar mi pantalla en este momento para darte paso a la presentación de Reve y con el tablero ella nos va a estar comentando un poquito qué es esto de las cuatro tipos de capturas que estamos mostrando. ¿Ya se ve ahí en la pantalla? Sí, se ve muy bien, Reve. Lo podemos ver. Perfecto. Bueno, vamos a empezar de nuevo con las reglas básicas que como tal tiene el juego. Son pocas, pero es necesario que queden súper claras. Entonces, una de ellas es que siempre empieza negro. El juego es turno y turno, entonces es algo que siempre va a estar representado. Negro, luego blanco. A continuación, en cuanto una piedra está en el tablero, va a tener cuatro libertades o respiraciones. Norte, sur, este y oeste. Las cuales vemos aquí señaladas por cuadros en las intersecciones adyacentes. Cada una de las cinco piedras que está en este tablero tiene esas mismas cuatro libertades. Entonces, si colocamos una blanca de la parte de arriba de esa piedra negra, deja de tener una libertad, por lo cual, solo tiene tres libertades restantes. Vuelve a seguir el juego. Ahora le toca negro, tira en un lugar lejano, ahora blanco. Blanco vuelve a quitar otra libertad de negro. Por lo tanto, a esta piedra solo le quedan dos libertades. De nuevo, vuelvo a tirar blanco, pero en este caso, el negro al quedarse con una sola libertad, se torna en una figura que llamamos Atari, que es precisamente esta que les comento. Eso quiere decir que en cuanto blanco retira esta libertad, la piedra negra será comida, que es comúnmente como se le llama. Entonces, lo veremos. Aquí blanco ya captura la piedra. Entonces, negro, como no se queda sin ninguna respiración, muere. Por lo tanto, sucede de esta manera. Ahora, si retrocedemos un poco. Rebe, nada más una pregunta. Cuando capturas la piedra, ¿qué le pasa a esa piedra? Ah, la piedra se queda con el jugador que la captura, que es el color contrario. Por ejemplo, aquí, vemos en esta parte que dice blanco, tiene una captura. Eso quiere decir que el blanco se queda con la piedra que capturó. Comúnmente, como en ajedrez, cuando quitan o matan alguna pieza del tablero, se retira y se queda con el contricante. No se devuelve. Es lo mismo aquí. Ahora, regresamos a la parte del Atari. La forma para salvarse aquí negro es extender. ¿Qué sucede en este caso? Al colocarse la piedra negra en este punto vital, se forman un grupo. Es un grupo con dos piedras negras, las cuales siguen teniendo libertades de manera adyacente. Entonces, tiene tres bloqueadas por blanco y tres bloqueadas y tres libres como tal. Entonces, si blanco busca capturar este nuevo grupo que se formó, tiene que ir quitando estas libertades que ya hemos mencionado. Ahora, vamos a hacer la simulación de que blanco captura estas dos piedras. Entonces, aquí vuelve a estar el Atari. El concepto de Atari es que queda una sola libertad. Entonces, aquí vemos como si blanco juega, de nuevo se retiran, vuelven a estar en este lugar las dos piedras capturadas como tal porque se quedó sin libertades. De nuevo, en esta misma acción de Atari hay otra otra forma que puede hacerse cuando negro sigue extendiendo. Ahora es un grupo que tiene tres piedras. Se vuelven a sumar libertades. Adquiere otras tres que de nuevo blanco si quiere capturar ese grupo tiene que cubrir. Entonces, vamos a que blanco capture estas tres. Ahí están capturadas. Entonces, es lo mismo. Negro tiene una sola libertad en este punto y blanco lo puede capturar. Ahora, continuaremos con otra noción que es qué sucede en las orillas. Cuando están en las orillas no tienes cuatro libertades, tienes tres. ¿Por qué? Porque ya no hay una vértice adyacente de algún lado. En este caso, arriba no hay otra vértice. Otro punto adyacente. Entonces, solo tiene tres. Eso quiere decir que esos son los puntos vitales que tiene esta piedra. Entonces, para comerla solo necesitamos tres piedras. En este punto, esa piedra blanca está en atalí. ¿Por qué? Porque tiene solamente una libertad. Entonces, lo volvemos a capturar esta piedra y lo mismo vamos a verlo para la esquina. Entonces, en esta esquina, blanco solo tiene dos libertades. La del sur y la del lado. Entonces, si negro bloquea una libertad, solo tiene una. Por lo tanto, es atalí. Entonces, si continuamos con dos piedras, la piedra blanca ya es comida. Ok. Ahora, vamos a ir a una noción un poco más pesada. Esto es, vamos a ver estos distintos grupos. ¿Qué vamos a ver primero? Que todos estos grupos se forman con distintas cantidades de piedras, pero todos tienen libertades. Entonces, las voy a ir marcando. Este grupo de dos tiene cuatro libertades. Dependiendo de la posición, en la forma de las piedras, va variando la cantidad de libertades que tiene. Entonces, aquí como vemos, se refiere a todas las vértices adyacentes que tiene cada figura. Rebe, ahí me parece que pusiste un vértice que no es libertad. Tienes razón. Puse esta esquina. Y esta de acá. Exacto. Entonces, ahí las esquinas no son libertad porque no hay una línea que conecte el punto donde está la piedra negra con esa intersección, ¿verdad? Sí. Precisamente, no hay ninguna línea diagonal que sea directamente el contacto de la piedra con este punto. Por lo tanto, no es una libertad. Sí. Ahora, lo siguiente que voy a hacer va a ser capturar cada una de estas para que se vea que es la cantidad de libertades que hay. Ahí acuérdate, Rebe, que para poner puras piedras blancas te vas a la herramienta de editor y dejas el blog mayús oprimido. Sí, gracias. Ya lo pude hacer. Entonces, esta piedra de dos, como vimos, tenía cuatro. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Ahora, con esta de tres. Esta tenía ocho, entonces ponemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a ir realizando esto con todos los grupos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A pesar de que fueran muchas más piedras en este grupo, eran menos libertades que acá, por lo que influye mucho su forma. Entonces, aquí tenemos algo peculiar que a pesar de que negro aparente ser completamente rodeado por blanco, sigue teniendo una libertad, la cual está dentro de sí mismo. Entonces, se sigue considerando una respiración, aunque sea dentro de él. Entonces, eso lo verán más adelante, pero es algo importante que hay que rescatar. Entonces, como esta es la última libertad, si blanco juega aquí, puede llegar a capturar. Eso lo veremos más adelante con otras reglas. Ahora, seguiré con el captura de estos grupos. Muy bien. Pero, ahí está. Vamos a quedar claro que se capturó esto. Ok, ahora, vamos a seguir a otra noción, que es cómo suceden ciertas capturas en segunda línea y por qué es importante notarlas. Entonces, esta es una pequeña secuencia de un juego que son las primeras nociones de cómo se llega a desarrollar en esta parte del juego, en esta parte del tablero, no necesariamente en todo. Entonces, como vemos, más adelante, Milos, también había explicado algo la anterior vez y tanto Suami como yo explicaremos un poco más sobre esto adelante. Entonces, aquí vemos algo importante. Esa piedra blanca que está tirada en 2D es importante porque es la segunda línea. si ven, ahí está marcado el 2. ¿Por qué? Porque si negro tira de esta manera, esa piedra blanca se encuentra en Atari. Lo que sucede aquí es que no se puede liberar blanco de forma de que siga viviendo ni conectar a otros grupos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Si blanco intenta extender para salvarle, para salvarse, negro bloquea su salida y aunque aquí presionen blanco al negro, si tiene una libertad en este punto en 1F, entonces, todo este grupo está en Atari sin importar la noción de negro. Entonces, negro tira y captura el grupo blanco. Entonces, sin importar la noción que aquí tenga blanco en la segunda línea, termina siendo capturado. Entonces, vamos a retroceder ahora vamos a ver el siguiente caso cuando blanco no deja que le suceda esto a lo que comúnmente le llamamos corte, que es decir que lo separen de esta parte blanca a esta piedra. Vamos a bajar. Aquí, blanco se ve conectado para protegerse de que no le suceda la secuencia anterior. Entonces, negro no puede cortarlo o separar esa piedra. entonces continúa su camino. Ok, esto es lo que sucede comúnmente en esta situación. Ahora vamos a ver una vez más. Sí, nada más para hacer un pequeño resumen, lo que acabamos de ver es el concepto de la captura en segunda línea, que es algo parecido a lo que en ajedrez, por ejemplo, podríamos conocer como el hackemater. Digo, evidentemente, en el Go, cuando te capturan una piedra no se acaba la partida. pero la situación es que cuando te dan Atari en segunda línea como Rebe mostró, no te puedes salvar de ese Atari, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora es el concepto de la captura en escalera. Entonces, Rebe, te doy la palabra. Es muy importante checar esto porque la escalera es algo que comúnmente pasa bastante cuando uno está iniciando y principalmente por todo lo que conlleva. Entonces, vamos a verla. Muy bien. Aquí tenemos esta pequeña formación que en la que vamos a buscar que Blanco captura las piedras negras. Entonces, sigue el turno de Blanco. Aquí, Blanco, primero que nada, coloca a la piedra negra en Atari. Entonces, negro exciende. Ah, perdón, aquí tuve una pequeña confusión. Para que esta situación quede bien, importa dónde tira Blanco. si Blanco tira de esta manera, se va a generar una escalera como ahorita voy a ver. Entonces, voy a irme primero por este camino. Entonces, ponen en Atari a la negra. Después, negro tiene solo dos libertades cuando coloca aquí. Una, dos. Entonces, necesariamente Blanco va a bloquear una de estas, pero importa dónde la tiene que estar bloqueando. entonces, Blanco va a estarlo bloqueando de manera que a negro la siguiente le quede solamente uno. Entonces, lo vamos a ver en continuación. Si ven, siempre negro está quedando con dos libertades. Eso va a ser esencial para cómo se desarrolla la escalera. Entonces, voy a dar lo siguiente. Blanco vuelve a bloquear y negro tiene que colocar para no morir. Entonces, Blanco bloquea porque le sigue quedando en esta piedra de negro a la acción que le dejó Blanco solo dos libertades. Entonces, Blanco bloquea, negro vuelve a colocar según lo que puede, Blanco bloquea, sigue negro, Blanco, negro vuelve a colocar, Blanco bloquea, negro vuelve a colocar en la acción que tiene, Blanco bloquea. Si ven, la noción de todo esto es precisamente llevar a todas las piedras hacia la esquina donde se van reduciendo las libertades con las que puede llegar a contar sin necesidad de poner más piedras. Si vemos esta forma de precisamente cómo va esta bajando de avanzar y bajar es a lo que le llamamos escalera. Esto es algo que sucede mucho y siempre que está hacido libre en el tablero termina en que las negras sean capturadas. Entonces, vemos este punto. Ya está completamente en la esquina negro, Blanco es su turno entonces va a bloquear una de sus salidas y negro solo le queda una libertad. Va a colocar, pero en este caso negro ya no tiene dos libertades sino solo una. Por lo tanto, toda la figura le llevó a que todo el grupo de negras estuviera en Atari. entonces Blanco al colocar aquí logra capturar a todas las piedras negras. Entonces, vamos a retroceder bastante. No, pues sí, le fue en feria al negro, ¿no? ¿Mande? Le fue en feria al negro. Sí, precisamente hay algo que ver que es importante en el go que más adelante vamos a ver cuando vemos más de estrategia, pero que tú no tiras solo por tirar. Una jugada tiene que ser pensada y tiene que ser de acorde a lo que te convenga. Entonces, vamos a ver en esta acción cómo fácilmente se puede haber librado. ¿Cómo puede haber sucedido? En este caso, vamos a regresar. ¿Qué sucede aquí? Blanco está tirando pero como no tiró en la misma posición, esta es la posición de escalera. ¿Por qué? Porque en cuanto pone aquí, lo voy a marcar para que sea claro. Esta es la opción que le da negro, que negro tiene para poder tirar y eso le deja con dos libertades. Ahora, si nosotros retrocedemos, si blanco tira de esta manera, la acción donde puede tirar negro es esta, que ahora resulta en que tiene tres libertades. Con esto ya no puede realizar la escalera blanco. Pero ahí no, ¿cuál grupo tiene tres libertades, Rebe? Ah, si negro tira aquí. Ah, sería bueno que la pongas para que se pueda visualizar. rebe. Sí, sí, así. Si negro lo tira aquí porque es la opción que le da blanco, tiene tres libertades en vez de las dos que habíamos visto previamente y que vimos a lo largo de toda la escalera. Entonces, es muy importante para blanco tirar en el punto preciso para mantener la escalera porque si tira en otro lado, la escalera se arruina. Y es, ajá, y es importante que la escalera te funcione porque si no se vuelve algo que tiene muchos puntos débiles. Entonces, vamos a ver previamente así blanco y ya, prácticamente esa sería toda la explicación de escalera. Yo nada más añadiría, Rebe, que cuando, por ejemplo, cuando blanco juega en G8, Ajá. ¿Ponerla? ¿Tantito? Sí, un segundo. Blanco en G8, ¿verdad? Exacto. Entonces, la recomendación, chicos, para todo el público que nos está siguiendo es que cuando una piedra, si ustedes tienen la capacidad de ver que les van a hacer una escalera, no salgan de la escalera porque, por ejemplo, ahí te van a capturar una piedra pero si tú sigues la escalera, te van a capturar 15 piedras o 16 piedras, lo cual nadie quiere que suceda en tu juego, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sería como una situación en la que tienes que sacrificar la piedra para seguir adelante en el juego. Excelente, Rebe. Ahora le toca la palabra a otro, entonces, yo voy retirando mi pantalla para que la puedan seguir. Excelente, Rebe. Bueno, entonces, ahora, chicos, voy a, ahorita hablamos mucho sobre las capturas, denme oportunidad nada más de aquí mostrarles mi pantalla. Gracias, ahí estamos. Entonces, estamos aquí en la presentación y empezamos con las reglas básicas, estas son las cuatro cosas que acabamos de ver y a lo mejor ustedes pueden quedarse con el concepto, ah, pues, el Go se trata de capturar piedras, pero no. De acuerdo, entonces, déjenme nada más aquí. Perdón, estábamos aquí en las reglas básicas, entonces, ustedes pueden preguntar si el objetivo del juego es capturar piedras del rival, no. El objetivo del juego no es capturar piedras, capturar piedras puede ser útil, es como un ajedrez, el objetivo es capturar las piedras del rival, no, pero es útil capturar piedras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que realmente se trata el Go es de utilizar las piedras para construir estructuras que encierren la mayor cantidad de espacio vacío del tablero y a este espacio vacío se le va a llamar territorio. Entonces, yo ahorita quiero platicarles un poquito sobre cómo se construye esto que estamos llamando territorio, o sea, cómo vamos a jugar Go ya, digamos, en la vida, en un juego real, déjenme por aquí, tengo un tablero, sí, voy a dejar de presentar la presentación de PowerPoint, ahí, ¿dónde quedó mi pantalla de Zoom? Espérdeme, mi Zoom está aquí, ok, deja de presentar y ahora les voy a compartir esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en el tablero, déjenme, aquí me acomodo, perfecto. Entonces, el tablero empieza vacío y donde les conviene jugar al principio es en las esquinas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a jugar siempre en las esquinas, ¿por qué en las esquinas? Porque en las esquinas es donde más fácil es rodear espacio. Entonces, por ejemplo, voy a poner cuatro jugadas, ¿sí? Entonces, ustedes cuando estén jugando, siempre primero ocupen las esquinas, ¿de acuerdo? Ya que las cuatro esquinas están ocupadas, tú tienes dos maneras de continuar desarrollando tu juego. Una manera es volver a jugar en una de tus esquinas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vuelvas a jugar en una de tus esquinas, a esta jugada se le va a llamar Shimari, que significa cerradura de esquina. Estos términos son términos en japonés, porque fueron los japoneses los que trajeron el Go a Occidente, si se acuerdan que platicamos la vez pasada de eso. Entonces, cuando tú haces un Shimari, podemos decir que prácticamente, lo voy a poner de este lado, prácticamente todo lo que está entre la orilla del tablero y nuestras piedras, eso va a ser nuestro territorio, ¿de acuerdo? Y ahorita, más adelante, vamos a comentar una partida y vamos a ver cómo acaba la partida para que ustedes puedan entender más esto del territorio. Entonces, fíjense, con esas dos jugadas, yo puedo decir que estoy encerrando estos 10, 14, 16 puntos de territorio. ¿Y en qué sentido decimos que estamos encerrando territorio? Pues fíjense, imagínate que el jugador blanco viene y te intenta invadir en lo que yo estoy considerando como mi territorio. Entonces, cuando un jugador te intenta invadir, tú lo que vas a intentar hacer es empujarlo hacia la esquina para que muera en la esquina. O sea, ¿se acuerdan que aquí en las orillas tenemos pocas libertades? Entonces, ahí va a ser más fácil matar al rival. Fíjense, aquí el negro lo que hace es empuja al blanco, blanco va a decir, no, pues yo no me quiero quedar encerrado, quiero salir. Y negro dice, atari. Entonces blanco dice, ah, pues salgo. Negro dice, atari de nuevo. y este es el atari en segunda línea que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Entonces, aunque blanco intentara escapar, ya no lo va a lograr. Entonces blanco puede decir, bueno, intento sacrificar de este lado, negro come, blanco puede intentar escapar y negro bloquea. Entonces, con esta pequeña secuencia lo que quiero mostrarles es que, si se fijan, ¿cuántas libertades tiene aquí el grupo blanco? ¿ustedes como en el público podrían decirme cuántas? Tienen cuatro libertades. Una, dos, tres, cuatro libertades. Y el problema es que tiene a negro en un flanco, que es este flanco izquierdo. Negro está bloqueándolo de este lado y del otro lado tiene la orilla. O sea, esas cuatro piedras blancas ya no tienen futuro en este juego, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es que decimos que cuando yo hago esta posición, ¿de acuerdo? Cuando estoy en la esquina y juego, esta jugada se llama salto de caballo. ¿Por qué se llama salto de caballo? Porque si se fijan, es como en el ajedrez. En el ajedrez el caballo se mueve una casilla en una dirección y dos en la otra. Aquí estamos haciendo algo muy similar. Me estoy moviendo una vértice para acá y luego dos para acá. Entonces, esto es un salto de caballo. Con este salto de caballo, todo este territorio que está aquí prácticamente ya es mío, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, ¿qué opciones tiene blanco? Blanco puede decir, ah, pues yo también cierro mi propia esquina o lo que normalmente va a ser el jugador blanco es decir, ah, si negro ya cerró una esquina, voy a evitar que cierre la otra esquina. Y esta jugada de aquí se va a llamar cacari. ¿Qué significa cacari? Cacari básicamente significa aproximación. Una aproximación es, de alguna manera, es, te pones enfrente de donde el oponente quiere desarrollar su posición, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, blanco al ponerse aquí evita que el negro haga su shimari acá. Y aquí el negro, pues tiene varias opciones. Podría decir, ah, pues yo evito el shimari de mi oponente, que mi oponente cierre su esquina, o simplemente desarrollo esta piedra hacia el flanco que queda abierto, ¿de acuerdo? Y bueno, esto nada más era una pequeña introducción a cómo se construye el territorio. Yo sé que a lo mejor es un concepto que no está muy claro, pero básicamente el territorio va a ser lo que se vaya construyendo entre la orilla del tablero. La orilla es la línea 1 aquí, la línea T, la línea 19 y la línea A. Esa es la primera línea del tablero y tus piedras, ¿de acuerdo? Entonces, para entender un poquito más este concepto que puede ser un poco abstracto de esta manera, le voy a dar la palabra a Miloš para que él desarrolle un poco más lo que es la apertura. Entonces, Miloš, te doy a ti el control para que puedas presentarnos el tablero. Claro, ¿podrías nada más poner tantito antes la presentación que tenías o la pongo yo? Por supuesto, la pongo con mucho gusto. Dame un segundito, la tengo aquí de este lado y nos vamos a esta parte, ¿cómo se construyó el tablero? Lo voy a presentar. Ah, pero espérame, es que yo me quité mi pantalla, ¿verdad? Déjame, la vuelvo a compartir entonces y estamos acá. Muy bien, porque sí, bueno, al menos de punto de partida, comprender un poco cómo hacer estas estructuras, cómo se construye el territorio, ¿no? Como comentó ya Emil, es importante primero jugar en las esquinas porque es más sencillo rodear ahí territorio, como también explicó Rebeca, cuando las piedras se aproximan a las orillas, van perdiendo, tienen menos libertades, ¿no? Tienen tres en la orilla y solo tienen una, dos en las esquinas, ¿no? Y bueno, el otro punto es lo que estaba comentando también Emil, el Shimari y el Kakari, que más allá de conocer los términos es un poco entender esta noción de aproximación o de encerrar que se hace mediante el movimiento del salto de caballo, ya sea con tus piedras juntas o con la piedra del rival, ¿no? Y bueno, después de las esquinas uno busca las bandas porque es más sencillo también cubrir ahí y ahora te veremos como un ejemplo y finalmente el centro porque el centro tiene muchos lugares por donde ser atacado, entonces es muy difícil poder encerrar una buena cantidad de terreno en el centro, ¿no? Ahora si me puedes permitir por favor la pantalla a mi. Claro que sí, déjame salgo de esto y adelante Emilio, te doy a ti el control. Muy bien. Aquí ya se puede ver, ¿no? Sí. En esta pantalla, aquí pues es un juego ya armado en el cual de nuevo se empieza. Dime. Te recomendaría que la ventana la intentes hacer un poco más estrecha. Exacto, para que veamos. Muy bien. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, esto aquí de nuevo es empezar cerca de las esquinas, ¿no? Siempre se puede tirar de nuevo en cualquiera de las esquinas, pero lo ideal es este, o sea, o incluso se puede tirar en los puntos que se mencionan, pero lo ideal es nada más que sea cerca de la esquina, ¿no? Como comentario, pues lo ideal es que los dos encierren, ¿no? Las esquinas, cada uno toma dos esquinas, pero recordando, ¿no? Es posible que blanco inmediatamente quiera atacar o también puede tirar aquí, ¿no? Entonces, en realidad, hay muchas variedades, ¿no? Entonces, en principio se buscan las esquinas. Aquí, como estábamos comentando, Emil, está el Shimari, que la idea es encerrar esta esquina y el potencial, ¿no? que puede tener para expansión. De este lado, pues ahora sí un ataque de blanco se aproxima a la otra esquina de negro, ¿no? Para que negro no pueda expandirse sin inconvenientes hacia todos lados. Entonces, negro decide ir para este lado, ¿no? Hacia abajo, donde está abierto y tiene más posibilidad de formar territorio. Luego, blanco se extiende aquí. Entonces, este tiene dos propósitos, que el primero es proteger esta piedra para que no se quede sola y la segunda, tratar de usar esta piedra para formar territorio en toda esta zona, porque ya se vuelve una parte grande, ¿no? Entonces, se empieza a ver que se va por la banda, ¿no? Sin embargo, negro también está bien posicionado y entonces lo que hace negro aquí es evitar que siga creciendo la estructura, ¿no? Como se ha comentado, la idea es hacer estructuras en distintos lugares del juego, de modo que al final el que tenga mayor territorio es el que gana. Entonces, en este caso, esta aproximación está como que buscando que no se vaya muy lejos blanco, ¿no? En una situación alterna, por decir que tira negro aquí, si blanco logra hacer este tiro, por ejemplo, ¿no? o por acá incluso, pues ya se está proyectando muchísimo, ¿no? Y entonces negro puede tener dificultades, mejor aproximarse aquí, ¿no? Después blanco decide defender porque también, de nueva cuenta, si blanco hace otro movimiento, esto puede ser muy grande para negro, entre otras variantes, ¿no? Entonces, pues para blanco es importante defender y el movimiento natural de negro es expandirse. Expandirse aquí es muy práctico porque generas una base, entonces ya no son una estructura flotante que podría quedar, por ejemplo, en medio, sino que se vuelve una estructura que está pegada a un borde y permite hacer una base y permite obtener puntos, ¿no? En blanco igual corta esa expansión para que no vaya muy lejos. Entonces, este tiro de negro permite que nos quede encerrado, ¿no? Como vemos aquí ya se estaba formando una estructura, aquí abajo ya hay algunas piedras blancas, entonces, de esta manera negro va saliendo, ¿no? Le da salida a su grupo y aspira a romper la parte de arriba también, ¿no? Aquí está amenazando, ¿no? Eso lo ve blanco y entonces decide tapar, de este modo ya está asegurando aquí, ¿no? Consolida este territorio y entonces negro ya va hacia la otra esquina para reducir el potencial que tiene blanco, ¿no? De esta manera ya juega un poco también con sus piedras, que no es la mejor posición pero funciona, ¿no? Están como en línea. Blanco defiende la esquina, ¿no? Negro nuevamente protege, digo nuevamente en relación como lo hizo blanco, pero protege ya la intención de tener este, toda esta zona de terreno y blanco entonces viene aquí, ¿no? Como dividir esta banda, ¿no? Si, por decir algo, en algún momento negro tiraba aquí o mejor aquí abajo incluso, como que ya se está proyectando toda esta parte que es demasiado grande, ¿no? Por ello entonces mejor blanco decide venir acá para aproximarse. Este es un movimiento muy bueno porque todavía tiene espacio hacia los dos lados, de modo que si negro lo ataca de un lado va a poder expandirse del otro para tener una base para el territorio, ¿no? Entonces aquí es lo mismo y si se ven, si se dan cuenta es la misma distancia, ¿no? Hay dos piedras en medio, aquí también hay dos piedras en medio porque es una buena manera de generar esa base. Ya después son detalles técnicos de por qué es buena esta distancia, pero por ahora es importante un poco tener esta noción, ¿no? De la base sobre todo. Entonces aquí ya comienza una batalla en la que, bueno, más que batalla empiezan una serie de confrontaciones ya directas y en este momento aquí ya realmente es muy difícil para blanco poder aquí invadir. Realmente es imposible a menos que haga algún error negro, que eso puede pasar. Entonces en este caso pues como podemos ver son muchas piedras, ¿no? Las que, mucho territorio el que puede tener es negro y realmente pues un buen movimiento, ¿no? Entonces en realidad así es como se inician los juegos, se van primero jugando las esquinas, posteriormente las bandas y ya al final se empieza a ir hacia el centro, ¿no? Aquí este blanco pasa lo mismo que en este caso con el negro que sube una piedra para formar esa base y de este lado negro lo que hace es también ya cerrar su territorio y no permitir que se haga un gran terreno en medio, ¿no? De nuevo, el centro es la parte más difícil de hacer territorio porque tiene muchas entradas y entonces pues bueno, el resumen y lo importante es primero las esquinas, después las bandas y al final el centro. No sé, algo de mis compañeros que iban a comentar algo. Podrías, me imagino, ¿por qué no pones unos recuadros blancos en lo que va siendo el territorio de blanco y recuadros y triángulos en lo que es el territorio del negro o para que el público se dé una idea de qué es lo que está, cuál va a ser el territorio por decirlo de alguna forma. Claro, aquí pues mira, fíjate, voy a usar el estimador que viene de cajón en KGS. Entonces, ahorita se van a ver muchos cuadritos, pero con esto se va a ver este balance que les comento. No, creo que no lo puedo compartir. Permíteme un segundo. Creo que tendrías que cerrar esa ventana, ¿no? Y compartir la otra. Un momento para cambiar y que lo puedan ver porque creo que sí vale la pena ver esta, cómo se ve, ¿no? Digo, ya con la repetición pueden adelantar y regresar, pero es para que vean un poco el estimado, ¿no? Aquí me parece que ya se puede ver. Entonces, si observan aquí, todos estos puntitos negros son el aproximado o la tentativa del territorio de negro, ¿no? Mientras que todos estos blancos son el prospecto de blanco. Entonces, como podemos ver, este juego está bastante parejo. Eso sucedió, pues, porque a medida que se hacía un tiro se hacía otro que era aproximadamente parecido en balance. Era con la misma fuerza, ya sea de atacar o de defender o con potencial de expandirse, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, ya tiene un poco más la idea de cómo quedaría el juego, ¿no? Les regreso un poco a la otra pantalla para que vean de nuevo cómo paso por paso, ¿no? No hasta el fondo, sino aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando va acá, en este momento, como comentó Emil, ¿no? Esta parte se vuelve de negro prácticamente, mientras que la parte de aquí arriba todavía entra en juego por la parte blanca, ¿no? O sea, en realidad no está completamente cerrada, pero hay prospecto. No sé si con eso queda un poco más claro esta idea de cómo abarcar el territorio. Sí, de hecho, mira, estoy leyendo los comentarios que están haciendo aquí el público que nos sigue a través de la transmisión y, por ejemplo, tenemos a Betty Tarango que pregunta ¿cuándo termina el juego? Entonces, mira, Betty, justamente para contestar esta duda de cuándo termina el juego, este tablero es de 19x19, entonces, para que termine la partida aquí, pues hay que jugar más o menos como unas 200 jugadas o 250, para no hacer tan largo este proceso, justamente a continuación, Rebe y Swami van a comentar una partida que ellos jugaron ayer por la noche, mientras estábamos preparando esta transmisión, y, entonces, si me das tantito chance, Miloš, para... Un cuarto. ...secuencia, muchas gracias. Justamente en este momento lo que vamos a hacer es la partida comentada entre Rebe y Swami, aquí tenemos la presentación, entonces, primero comentarles una cosa, hay distintos tamaños de tablero, por ejemplo, cuando Rebe nos presentó lo de las capturas de grupos y las escaleras, ella estaba trabajando en un tablero de 13x13 líneas, el tablero ahorita en el que estuvimos trabajando Miloš y yo, en el que les enseñamos las aperturas y el concepto de territorio, es el tablero de 19x19, que es el tablero oficial, o sea, si ustedes un día vienen a participar en un torneo con nosotros, a los cuales están claramente bienvenidos, vamos a jugar en un tablero de 19x19, pero, en este momento, para aclarar este tipo de dudas de cuándo termina el juego o algunas otras que puedan surgirles, Rebe y Swami van a comentar una partida en un tablero de 9x9 líneas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, como dice aquí, cómo es que se cuenta el territorio al final de la partida. Entonces, si, Rebe, no sé si tú quieras mostrar la partida si la tengas lista. Sí, ya la tengo lista, entonces, deja, comparto la pantalla. Excelente, muchas gracias. Ok, te voy a hacer esta. Y le pido al público que si van teniendo alguna duda o comentario, estamos leyendo sus, lo que están escribiendo aquí en Facebook, los invitamos a que participen e intentaremos resolver la mayor cantidad de dudas que podamos en los 20 minutos que nos quedan. Y ahí se ve un poco rara la pantalla, Rebe, parece que estás con... Ya lo sé, no tengo idea por qué estoy tratando de solucionarlo. Un segundo. Ok. Este, lo voy a dejar de compartir para compartirlo de nuevo porque no sé por qué se tornó así. Si lo cierras y lo vuelves a abrir, probablemente se restablezca el... Voy. Bueno, si quieres verle comentando más en lo que yo puedo verlo bien de nuevo. Sí, miren, como les decíamos, la idea del comentario de partida es que ustedes entiendan qué es lo que están pensando los jugadores con cada jugada, ¿de acuerdo? Entonces, Rebe, no sé si quieras que yo abra la partida. Si quieres, de todas maneras ya está, entonces solo lo comentaré. Si ya la tienes, adelante. No, no, no. Mejor preséntalo tú porque yo lo tengo que volver a abrir. Ah, ok. Dame un segundito. La tengo aquí. Esta es la de Reca Suami. Ok. Dame un segundo. Voy aquí a compartir pantalla. Mientras tanto, aprovecho para contestar que nos preguntan dónde realizamos los torneos y juegos. Bueno, ahorita por toda la situación no hay torneos físicos ni eventos físicos. Hay torneos en internet. Los mantendremos al tanto de cuándo va a ser el próximo evento. Normalmente hay dos o tres nacionales y algunos incluso en que invitamos participantes internacionales. Entonces, pues manténgase al tanto para que puedan ver cuándo hay eventos. Gracias, Miloš. Buenísimo. Sí. De hecho, Suami hace poco ganó el campeonato. ¿Qué campeonato ganaste, Suami? El torneo mexicano por internet 2020 que se celebró hace un mes. Excelente. Para que se vea que la casa Puma genera puro campeón. Ok, entonces, bueno, les comento un poquito de esta partida. Están, Suami es el jugador negro y Rebeca es el jugador blanco. Y entonces, ellos nos van a estar platicando de manera muy concisa cada jugada, qué es lo que hay detrás, qué están pensando con cada jugada. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos y nos escuchamos, chicos. Perfecto, Emil. Bueno, empezando con lo mismo que comentabas. se juega comúnmente en el punto 4-4 o 3-4, ¿no? Entonces, aquí yo inicio con la apertura en 4-4 para quedarme con la esquina superior derecha, básicamente. Yo, a continuación, tiro en el punto de hecho 3-4 porque pensaba en quedarme más con la parte de abajo y con la esquina inferior que no está ocupando Suami. Posteriormente, pues yo tomo la otra esquina que queda libre para también conectar mi piedra, ¿no? Ya quedarme en la parte superior del tablero. Bueno, es lo que quiero, pues. Yo, a continuación, decido tomar en contraparte la esquina inferior. Sí. Y, bueno, yo salto, ¿no? Salto para, como ya lo comentamos, después de tomar las cuatro esquinas, se toman también las cuatro orillas, ¿no? Yo bloqueo el avance de Suami. Igual yo sigo y hago un bloqueo en G5 para igual que no salte y que se meta mi territorio. Yo coloco en el centro tratando de cortar por la mitad y meterme. Sí, como blanco se asoma, yo, pues, tapo para que, ¿sabes qué? y aquí no pasas. Yo extiendo para tratar de atacar el siguiente piedra. Igual, procedo a bloquear esa entrada. Cierro la puerta para que no entre. Yo decido colocar esta piedra en Atari para poder ingresar de la orilla superior. Bien, aquí podría contestar en C6, ¿no? para salvar la piedra de C5, pero recuerden que el go no se trata de capturar piedras, sí es un medio, pero no es el fin. Entonces, lo que yo hago es jugar en H4 para tratar de invadir esa esquina inferior derecha que está ahí muy solita. Yo tengo que protegerla, entonces extiendo. Y yo avanzo con yo bloqueo el avance de Swamy y yo ahí juego en F4 para seguir presionando a blanco en esa esquina. Entonces, nada más, antes de que continúes, esta jugada de F4 es una jugada muy truculenta, por decirlo así, porque si se fijan, el grupo de blancas de G3 y G4 queda con solo dos libertades. Queda una libertad en G2, aquí en G2 queda una libertad y también queda una libertad en F3. Entonces, ahí Rebe tiene que tener cuidado. Que no tuve, ¿verdad? Pero bueno, porque en ese momento la jugamos un poco rápido esta partida, pero yo debí de haberme fijado, pero para mí el grupo que estaba amenazando el de arriba cuando ese tenía tres libertades. Entonces, pues, suami aprovecha. Sí, la jugada de F4 fue para pues cortar sus grupos, ¿no? Los dos que tiene y bueno, blanco cae en la trampa y me deja seguir avanzando en mi invasión, ¿no? En F3. En este caso, como sé que el grupo de blancas no va a resultar bien, ¿he decidido proteger más de hacia atrás un territorio más pequeño, pero tratar de protegerlo. Y bueno, yo como negro en G2 afianzo la esquina y capturo dos piedras. Entonces, ahí estuvo feo para la buena Reve. ok, y luego y dos. Yo dejando del lado la esquina inferior decido ir hacia la superior, entonces extiendo. Y yo bloqueo con B7 para que esa esquina se quede mía. En un intento por separar para que no se hiciera más fuerte la pared de negro como la piedra que estaba en Atari. Ahí tal vez yo de no sé, piensen en que pueda defender en D7, sin embargo ese punto está pues muy sólido, entonces yo decido invadir en A6, ¿no? Bueno, empujar. Entonces, yo hago un bloqueo y yo respondo salvando mi piedra. Yo intento de extender un poco la pared y como puede salvar esa piedra pues yo bloqueo, ¿no? Cierro ahí mi puerta en G1. Aquí yo coloco como si cerrara que más adelante vamos a ver porque es un error pero ¿sí? Esa es una buena jugada, Rebe. La que es un error es la que sí. La de otro lado. Exacto, ahorita es. Ajá, yo presiono en en E3 para justamente amenazar el punto de D2 dando a Tari a esas tres piedras, ¿no? Es una amenaza directa. Aquí yo en vez de proteger las tres piedras de abajo que ya había cerrado con quien tienen solo dos libertades, coloquen un punto de arriba. si se fijan aquí este grupo tiene nada más dos libertades, ¿verdad? Entonces dos libertades significa que en la siguiente jugada te van a dar a Tari y como estamos en la orilla del tablero si se fijan va a ser un Atari en segunda línea que es de hecho lo que sucedió. Entonces precisamente como yo ya vi que esas piedras no las puedo salvar decido colocar al otro lado colocando esa piedra en Atari y yo capto y aquí intento nada más cerrar bien la parte de territorio que al final terminé y yo cierro D1 para que no dé Atari a mi piedra de D2 Ok entonces fíjense en este momento para el público que tenía la duda de en qué momento se acaba el juego si podemos observar en este momento de la partida los territorios quedan bien definidos y las fronteras o sea donde colindan los territorios está completamente sellado ya no hay ningún Atari ningún empujón ya no hay nada que podamos hacer aquí en la zona de frontera y lo que va haciendo los territorios o sea todo el espacio vacío que queda de este lado va a ser el territorio de negro y todo el espacio vacío que queda de este lado va a ser el territorio de blanco entonces en esta etapa de la partida lo que los jugadores van a hacer es pasar su turno no sé si alcanzan a ver que aquí del lado derecho hay un botón que dice pasar entonces de hecho la jugada que sigue la 38 si lo ven aquí arriba dice W pasa entonces blanco pasa el turno negro pasa el turno y en ese momento cuentan cuántos espacios vacíos tiene cada quien de hecho no sé si quieras a mí ahondar un poco más en esta parte del cierre si bueno ya cuando no ves jugadas necesarias porque si tú pones una piedra en tu territorio te estarías restando ese punto o si pones una piedra en el territorio enemigo en algún momento va a ser capturada porque ese territorio suyo es bastante sólido entonces ya no es necesario y entonces muchos tienen la duda de en qué momento debo pasar pues cuando ya tu jugada próxima jugada sea contraproducente es cuando debes de pasar ya para seguir el contenido exacto entonces aquí si vamos a la herramienta de marcador digamos cuando estemos nosotros en las islas o en la facultad o en un torneo lo que vamos a hacer es contar así uno dos tres cuatro cinco seis así vamos a bueno obviamente aquí son nueve pero ya sé que es nueve por dos dieciocho pero el punto es que cuento los espacios vacíos aquí yo lo puedo hacer con la computadora en un solo movimiento y la herramienta marcador no me está dando el marcador no sé por qué espérenme herramienta marcador a ver aquí herramienta marcador en este punto entonces fíjense aquí nos está diciendo cuántos puntos tiene cada quien Swami tiene cuarenta y seis puntos y Rebeca tiene dieciocho punto cinco puntos entonces en este caso Swami gana por veintisiete punto cinco de acuerdo ahora ustedes pueden preguntarse qué es esto del punto cinco no sé si alguien quiera platicar un poquito sobre eso yo puedo comentar y aprovecho también la interrupción para responder algunas preguntas no en qué aplicaciones o páginas se puede jugar Go al final vamos a poner unos enlaces y dónde se pueden comprar tableros y fichas bonitas de Go bueno hay de muchas calidades hay unas piedras muy muy caras hay unas piedras de plástico entonces en realidad hay también muchos lugares donde comprarlo más adelante si nos puede escribir por mensaje directo o más adelante ponerse en contacto de algún modo para poder decir dónde hay piedras y bueno también este bueno las piedras propias en territorio contrario valen como un punto para el contrario valen para un punto para el contrario si están muertas no por ejemplo en este ejemplo que se ve en pantalla la de abajo a la derecha la blanca si es un prisionero de negro ¿no? porque ya no va a poder hacer vida y ya no va a poder ganar territorios entonces si cuenta un punto pero en otros casos pues si tiene que defender si tiene un tiro para defender quedan iguales lo que me lleva al siguiente punto que estaba diciendo Emil ¿no? cuando cuando se cuando se está jugando al principio siempre tiene ventaja blanco perdón negro porque negro empieza tirando primero eso significa que hay cierta ventaja en el juego por ello a lo largo de varios siglos se ha ido se estableció una un punto de ventaja unos puntos de ventaja al inicio del partido que dependen tanto de las reglas como de la época porque antes era o sea antes era más 7-5 luego 5-5 ahorita un estándar es 6.5 ¿qué significa el 6.5? son 6.5 puntos que se le dan de ventaja al blanco por comenzar después de esta manera se busca que haya un equilibrio en el juego y que no sea injusto el punto 5 es para que no haya empates de modo que no es un juego en el que alguien uno de los dos gana hay una manera de empatar pero bueno esa es otra historia y es un poco más compleja necesitamos conocer otros conceptos pero en principio es prácticamente imposible que dos jugadores empaten por esta diferencia de .5 que viene de nuevo de los 6.5 no solo del 0.5 no sé si alguien quiere agregar algo más no sé si Suami o Rebe quieran comentar algo o ya nos pasamos a la última parte de la transmisión en los 7 minutitos que nos quedan sí básicamente el comi es eso o sea como en cualquier juego es una ventaja iniciar llegar al primero pues se le da una compensación aquí al segundo jugador para que esté equilibrado y el punto 5 es para que no existan empates en el juego del gol no existen los empates yo solo quiero hacer un comentario para reforzar la idea que los puntos son cada intersección vacía no va a ser nunca una que ocupa tu piedra porque eso ha sucedido mucho en el taller que confunden que también las piedras es parte de tu territorio y no la manera en que lo pueden ver es como si las piedras fueran precisamente esas piedras que construyen muros el territorio es donde vives entonces nada más es eso para que quedara más claro excelente Rebe pues muchas gracias entonces justamente en los comentarios están preguntando de dónde algunas aplicaciones dónde nos contactan para consultarlos de los tableros ahorita si quieren en los comentarios ponemos nuestros contactos de face que tenemos la página de taller de GONAM de hecho creo que no hemos tenido la oportunidad de presidirles un poquito nuestras playeras personalizadas y también vamos a poner el enlace de la asociación mexicana de GONAM que ellos son los que están ahorita vendiendo tableros y piedras principalmente aquí en la ciudad de México pero también se los podemos enviar a cualquier parte de la república donde se encuentren de acuerdo y bueno ya para terminar queremos invitarlos a ustedes a todo el público que nos sigue que no conoce el GONAM que quiere jugar que quiere adentrarse más en este mundo les voy a colocar una serie de recursos para que ustedes puedan jugar entonces nada más en un segundito voy a dejar de presentar esto del tablero y voy a compartirles otra vez la presentación perfecto y aquí me voy a presentar entonces nada más confirmar chicos que si se vea en la pantalla si si se ve perfecto y no sé de hecho Swami me gustaría que tú hicieras esta parte de la presentación para que queden más o menos equilibradas nuestras participaciones a lo largo de la transmisión si por supuesto en el GON los tres servidores más populares para jugar en línea que ahorita que hay pandemia quedan excelente pues son OGS que también no necesitas pues un descargar ningún cliente ni nada en el mismo navegador puedes tú jugar contra cualquier persona del mundo en KGS que es este ya si requiere descargarte el servidor que es este la interfaz que usamos para el live de este en vivo es el de KGS justamente y el de Pandanet o IGS que últimamente están apoyando mucho Latinoamérica con los torneos y también requiere un cliente este tiene también aplicación gratuita para celular KGS también pero es de paga y como les digo OGS pues en el navegador del celular se puede jugar perfectamente sí perfecto entonces los invitamos al público a que entren a cualquiera de estos tres servidores nosotros últimamente hemos estado jugando mucho en Pandanet porque como decía Swami Pandanet es el patrocinador de la Federación Iberoamericana de Go y actualmente está patrocinando algunos de los torneos que tenemos a nivel continental y pues ha vuelto muy popular en América Latina y KGS es como decía la interfaz ese a mí es el que más me gusta pero bueno ustedes podrán decidir el cualquiera que prefieran el más fácil sin lugar a dudas es el OGS y bueno aquí también tenemos algunas apps no sé si Swami si quieras no sé si empezando Swami ¿conoces tú estas apps? No pues no pero Badoop y tu amigo pro definitivamente la súper recomiendo te sirven muchísimo para subir tu nivel hacer ejercicios competir así la verdad son muy divertidas muy dinámicas descárdenlas son gratuitas son perfectas para también aprender y mejorar en el go sí Badoop es una app que ustedes pueden digo ahorita creo que tardó un poquito pues hay not now hay lecciones en Badoop para que aprendan a jugar también hay puzzles que son problemas de vida y muerte digamos como en ajedrez que te ponen una posición y te dicen blanca da mate en tres movimientos algo parecido y también puedes jugar contra la inteligencia artificial entonces esta de Badoop está muy recomendada de hecho la diseñó una amiga coreana nuestra que se llama Hayin Lee bueno con algunos programadores obviamente y también está la de Sumego Pro Sumego Pro tiene una serie de problemas para que ustedes puedan ir avanzando poco a poco y la de GoQuest creo que no es tan popular aún pero en GoQuest tú puedes jugar con cualquier persona simplemente le doy aquí en play elijo mi tamaño de tablero que por lo regular es 13x13 y automáticamente va a buscar un oponente que también esté buscando una partida va a ser un oponente de un nivel cercano al que tú tienes y tú vas a ir construyendo un rating en esta aplicación ahorita está tardándose un poquito pero bueno aquí me va a sacar una partida con alguien y bueno estos son los recursos que les queremos compartir para que ustedes se puedan adentrar en el Go evidentemente ahorita que estamos en la cuarentena se presta mucho para mantener la mente activa y pues bueno qué mejor que hacerlo a través de una actividad deportiva como es el Go bueno básicamente con eso estaríamos cerrando esta transmisión nos tardamos una hora exactamente yo personalmente quiero nuevamente agradecer a todo el departamento de a la dirección de deportivas por permitirnos este espacio para llevarles un poquito sobre esta actividad que nos apasiona nos motiva y nos mueve para compartirles un poquito obviamente agradecer a nuestro grupo de panelistas a Milos a Swami a Rebe gracias a ustedes gracias por su tiempo y bueno no sé si ustedes quieran comentar algo ya para terminar yo solo quiero extender aún más la invitación este que nos escriban al taller de GoUNAM así se llama la página en Facebook este para responder cualquier duda y también por si quieren saber aún más o estamos viéndolo incluso de tener sesiones más personalizadas con otro introductor que se llama Dante pero si es una invitación muy abierta que cualquier duda o cosa por favor nos escriban y estamos muy atentos a responder excelente Rebe pues bueno entonces eso sería todo de nuestra parte muchas gracias a todo el público que nos siguió durante la transmisión y nos vemos el próximo jueves para una sesión más de Go hay muchísimas cosas más que platicar no hemos hablado nada de la inteligencia artificial que es todo un tema que hay ahorita en boga pero bueno si nos siguen aquí estaremos el próximo jueves y hasta la próxima muchas gracias gracias adiós gracias a todos nos vemos gracias gracias Gracias.